¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie, Enfermería Oncológica, y el día de hoy dedicaremos nuestra cuarta emisión a hablar sobre cuidados paliativos y enfermería. A lo largo de los programas anteriores hemos hablado del cáncer, de las estadísticas, de la prevención de los cuidados, y hoy específicamente hablaremos sobre qué hacer cuando se detecta el cáncer ya en estadios muy avanzados. Y para ello me da muchísimo gusto saludar a nuestras dos invitadas del día de hoy. En primer término, a la maestra Lorena Bárcenas Bobadilla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Mucho de qué platicar y también me da mucho gusto saludar a la maestra Beatriz Carmona Mejía. Bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí. Vamos a estar hablando sobre qué es esta área, qué significa, cómo funciona, en qué momento entra ya que se detecta la enfermedad. Me gustaría que para empezar nos platicaran un poquito de qué hacen, a qué se dedican, porque entonces vamos a entender desde qué postura nos están hablando, obviamente desde el área de enfermería. Lorena. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en el Hospital Infantil de México. Soy jefe de la parte de oncología y quimioterapia de corta estancia de esta institución y formo parte del equipo de cuidados paliativos del hospital. Nosotros somos un equipo de momento, no somos servicio, no somos clínica, pero ya tenemos algunos niños que son asignados a esta parte del equipo para poder empezar a trabajar y ayudarlos en este proceso que viven después de una enfermedad que ya no tiene cura. Exactamente. Hablamos de cáncer específicamente en niños. Platícanos tu experiencia. Gracias. Sí, yo soy enfermera clínica, trabajo en el Issste, como jefe de traumatología y ortopedia. En la Facultad de Estudio Superior de Zaragoza, soy profesor del área de médico quirúrgica. Esto es la atención y el cuidado del adulto. En ese momento acabo de concluir un diplomado en tanatología y ahorita estoy concluyendo el de cuidados paliativos. Y como una política a nivel nacional, dentro del proceso de certificación, las unidades de salud, sobre todo las de tercer nivel, deben de contar con una unidad de cuidados paliativos. Entonces, en mi hospital estamos en ese momento, en ese proceso. Y por otro lado, en la facultad, con miras a incluir dentro del plan de estudios de la carrera de enfermería, los conceptos básicos de cuidados paliativos. Importante comenzar desde la formación. Entonces, nos estarán hablando desde dos perspectivas, digamos, distintas, en niños y en adultos. Sí, en adultos. Ya hablaron. Comiéncenos a explicar por ahí qué son los cuidados paliativos, cuándo se usan, qué son, cómo los entendemos. Lorena. Bueno, paliar es cuidar esta parte de tratar, mitigar, cubrir una necesidad, ¿no? A base de cuidados, que pueden ser prolongados, pueden ser cortos, depende del periodo de vida que tenga el paciente que entra paliativos. La OMS nos dice que es el enfoque de darle la calidad de vida a la persona y a la familia que pasa por una enfermedad amenazante y que entra a esta parte de empezar a sentir dolor, empezar a sufrir por lo que está viviendo. Y entonces que se le debe dar un tratamiento oportuno a estos síntomas, incluyendo el dolor y todos los demás que se generen de este proceso que va a vivir a través de la enfermedad, ¿no? O sea, una atención oportuna a estos síntomas que le pueden generar el proceso que va a vivir. Y en relación a los cuidados paliativos en pediatría, son relacionados con los adultos, pero de alguna manera son diferentes. Y la OMS nos dice que son los cuidados que se les dan tanto a la familia como al niño y que deben ser al cuerpo, a la mente y al espíritu, ¿no? Y que además debieran iniciar en el momento en el que se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida. Es decir, no tenemos que esperarnos hasta que se diga, sabes que ya no tiene cura, ¿no? Ya no podemos hacer nada por curarte, podemos hacer muchas cosas por cuidarte, pero ya no por curarte. No es lo ideal. Lo ideal es que cuando te detectan un cáncer, que es una enfermedad que amenaza la vida, independientemente de que el pronóstico de vida sea bueno, está poniendo en peligro tu vida por los tratamientos a los que te vas a someter, ¿no? Que distan mucho de ser selectivos y no solamente atacarán a las células cancerígenas, hablando de los niños. Entonces, como lo dice la OMS, ¿no? Debiera ser desde el momento en que nosotros detectamos una enfermedad que puede poner en peligro la vida del paciente. Adelante. También nos dice... Se quería aclarar nada más. La OMS, Organización Mundial de la Salud, que es quien dicta, digamos, las normas generales que se aplican en las políticas. Exactamente. Exactamente. La Organización Mundial de la Salud. Y entonces también nos dice que debe ser los trabajadores de la salud que nos dedicamos a cuidar a estos pacientes en paliativos, somos los responsables en este momento de poder tratar esos signos y síntomas que se van a generar de ese proceso de enfermedad que están sufriendo los pacientes. Y que además debemos usar los recursos que tiene la institución, que tiene la familia, que tiene la comunidad, para poderle dar atención a este tipo de pacientes que tenemos en nuestras manos, en este caso a nuestros niños. Y además que nosotros somos los responsables de poder llevar a este niño a una buena... a un buen fin, ¿no? A una... darles una calidad de vida para que tenga una calidad de muerte este paciente, ¿no? Y usando, le decía, los recursos que tiene la comunidad y los que tiene la familia en este sentido. ¿Cómo se toma este diagnóstico? Es decir, porque cuando te dicen que estás enfermo, porque tienes posibilidades, pues digamos que le echas ganitas, la actitud es distinta, pero ¿qué sucede cuando ya no hay mucho que hacer? ¿Cuál es la actitud y entonces qué se puede hacer? Sí, en este sentido se ha trabajado mucho y hay evidencias científicas, de hecho, la enfermería basada en evidencias lo ha trabajado, de... el acompañamiento del equipo de salud es vital. Ya lo decía Lorena, la Organización Mundial de la Salud establece políticas en materia de salud a nivel mundial, a nivel de la región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, y luego de ahí todas las organizaciones a nivel nacional e internacional que van retomando estas políticas. Una de las evidencias vitales es por qué este acompañamiento es para encontrar el sentido de la enfermedad. O sea, la enfermedad está presente en el niño, en el adolescente, en el adulto joven o en el anciano. Eso ya es irremediable. Está enfermo. Lo puede vivir dentro del sufrimiento físico, porque le va a doler, es obvio, y el sufrimiento emocional. Por eso decía Lorena, lo que establece la OMS es este acompañamiento, es esta calidad de vida, no sólo del dolor físico, sino también del emocional y del espiritual. En ese sentido, hacia dónde nos llevarían los cuidados paliativos, trabajando como equipo de salud, indudablemente a no vivir ese proceso en el enojo, en el dolor, en la ira, en el desgano. En el desgano. Y por eso tiene mucha trascendencia estos conceptos, ya lo señalaba Lorena, y cómo el acompañamiento. Nosotros vemos la diada. Persona enferma no es el cáncer en un niño, es el niño con un cáncer. Y en ese sentido, es el niño con una enfermedad y es su familiar. Por eso hablamos mucho del cuidador. El cuidador no necesariamente puede ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino, y asume ese rol. Entonces, es la persona enferma, los familiares y o cuidadores y el equipo de salud. Esa es la triada. Y entonces, sí, acompañamos todos. Cada quien desde su disciplina aportará la expertise para que esas políticas a nivel mundial, luego a nivel regional de las Américas, a nivel de un país y a nivel sectorial, puedan ser una realidad. Exactamente. Importantísimo lo del enfoque multidisciplinario para curar no solamente cuerpo, sino tener muy claro lo que sucede con la mente y con el espíritu. Les invito a que veamos la siguiente cápsula que nos habla justamente sobre cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son parte de la medicina, complemento de la medicina preventiva y curativa. Cuando una enfermedad ya rebasa los posibles tratamientos, los posibles curación, deben entrar de lleno los cuidados paliativos. Sin embargo, estos debieran estar desde un principio de cualquier enfermedad, quizá en pequeña cantidad e ir aumentando conforme la enfermedad se agrava hasta que ya no tiene curación. Los cuidados paliativos deben darse a través de un equipo interdisciplinario conformado por médico, médico especialista en algología y cuidados paliativos. Es decir, que sepa controlar muy bien el dolor y los demás síntomas. Por una enfermera, un psicólogo, taratólogo y un trabajador social. El médico tiene que vigilar y controlar todos los síntomas, especialmente el dolor y sus efectos secundarios. La enfermera será quien registre la administración de medicamentos. A veces incluso cuando se pierde la vía oral, debe ponerse un dispositivo subcutáneo para la hidratación y la introducción de los medicamentos para los síntomas. Vigila la nutrición, vigila la hidratación, la higiene, la movilidad para evitar úlceras por presión. Por eso también se dice que los cuidados paliativos tienen su parte de preventivos también. Y la psicóloga tanatóloga tendrá la función de apoyar emocionalmente al paciente y a la familia. ¿Por qué? Porque toda la familia y el paciente nunca han pasado por una situación como esta. Entonces, no tienen herramientas adaptativas. De ahí la importancia de la parte emocional en esta etapa de la vida. Y el trabajador social, que sería el cuarto miembro del equipo, es el encargado de crear un familograma. ¿Para qué? Para buscar redes de apoyo. Cuidar a un enfermo por tanto tiempo y más en esta etapa donde todo el mundo está en crisis es muy difícil. Entonces, el trabajador social, a través de un familograma, sabe quién va a apoyar, a quién más se debe dar otras alternativas e ir creciendo las redes de apoyo. Primero en su círculo primario, después secundario e incluso la comunidad. ¿Quién de la comunidad puede apoyar a esa familia que está pasando por un momento tan difícil? De ahí que los cuidados paliativos sean de un equipo profesional en la atención a los pacientes con enfermedad terminal y a su familia. Pues ahí está, atender los aspectos psicológicos, espirituales y, por supuesto, físicos de los pacientes con cáncer en cualquier estadio en el que se detecte. Es el objetivo de estos cuidados. Háblanos de esos todos objetivos que tiene que ver con los cuidados paliativos. El objetivo principal de los cuidados paliativos está referido a elevar la calidad de vida. La calidad de vida de la persona en la compañía o involucrando a sus familiares o cuidadores. Y calidad de vida es tan amplio como la persona. Tan personalizado. Sí, así es. Entonces, cuando decimos cuidados paliativos, calidad de vida en niños, es un mundo. ¿De qué niños estamos hablando? ¿De qué edad? Si es en el adolescente, habrá otras necesidades. ¿Cómo elevar su calidad de vida? ¿Está enfermo con un diagnóstico que amenaza su vida? ¿Cuál es nuestro objetivo? Elevar la calidad de vida. Y elevar la calidad de vida se sustenta en tres pilares básicos. Uno de ellos es la comunicación. La comunicación. En la actualidad existen tratados y metodologías acerca de cómo aprender a dar malas noticias, cómo hablar, cómo ser empático. Nos decía un maestro en el diplomado, ser empático no es ser simpático. Y es decir, no necesariamente tienes que hablar. Muchas de las veces puedes escuchar y puedes contener y puedes abrazar y decir, aquí estoy. Y esa es una forma de comunicación. Ese es uno de los grandes pilares. El otro es el control de los síntomas. Y básicamente la persona en cuidados paliativos, sea niño, sea adolescente, sea adulto, sea anciano, es algo que establece la OMS a nivel mundial, donde dice, ningún paciente que esté en cuidado paliativo debe vivir con dolor y menos morir con dolor. Entonces, un pilar de los cuidados paliativos es la comunicación, el acompañarte, el estamos contigo. El otro es el control del dolor y el control de los síntomas. Ya vamos a ver un poco más adelante, mi colega Lorena hablará de los cuidados de enfermería en los niños y yo hablaré en los adultos. Pero es el control de síntomas. Cada persona tiene una forma de proyectar y de dar a conocer su malestar. Y en ese sentido, por eso se hace, dicen los objetivos, calidad de vida, valora, valora, identifica necesidades y establece intervenciones. ¿Con qué objetivo? Mejorar. Dentro de los objetivos también está, esta parte lo decía hace rato, del acompañamiento, encontrar el sentido de la enfermedad. En ese acompañamiento es transformar esa ira de la persona enferma o del cuidador o del familiar. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué un niño? Cualquiera diría, pero ¿por qué un niño? El adulto ya vivió. Todo tiene un sentido. Entonces, en ese aspecto, los cuidados paliativos enfocados al acompañamiento. Indudablemente, a optimizar los recursos. Los hospitales de segundo y tercer nivel de atención no tienen capacidad para atender a este tipo de pacientes que requieren un cuidado especializado. Y entonces, habremos de ser muy creativos, también incidir en las políticas para poder gestionar estos grupos de intervención y de apoyo. Otro de los objetivos de los cuidados paliativos es el acompañamiento a la familia. Bien puede estar el niño hospitalizado, pero no siempre va a estar hospitalizado. Puede estar en su domicilio. Y entonces, habremos de establecer estrategias que permitan la asesoría, el acompañamiento. No tiene sentido que una persona atraviese la ciudad o vaya de un estado a otro para una consulta. Cuando eso lo pudo, la asesoría la pudo tener a través de una vía telefónica o a través de videoconferencia. Y por otro lado, en este sentido, también uno de los objetivos es que si llegó el final de la vida, que sea amorosamente. Y amorosamente quiere decir que estés rodeado de tus familiares, que no sea con dolor y sobre todo que estemos como equipo de salud. Los paradigmas actuales hablan de la atención centrada en la persona. La persona. Y en ese sentido, ¿quién proporciona el cuidado? El que lo sepa, el experto. Es por eso que las últimas décadas ha sido necesario trabajar en materia de cuidados paliativos. México estamos ahorita gestando todo este proceso, pero ya no hay marcha atrás. Los objetivos están establecidos y habremos de transitar hacia esa dirección. Y algo muy importante, aprendiendo de quienes han tenido éxito, dice el doctor Saturno en España, aprendamos de las experiencias exitosas y las desastrosas. Porque eso también nos enseña. Pero nuestra cultura no nos enseña mucho esta parte. Y en materia de cuidados paliativos tenemos mucho por aprender. Mucho, mucho que hacer y mucho que aprender. Eso quería preguntarles porque cuando hablamos ya tenemos muy claro que en un hospital hay la sala de espera, cuidados intensivos. ¿Qué sucede con los cuidados paliativos? ¿Dónde están? ¿Dónde los ubicamos? No sé si físicamente en el cuestión del personal de salud. ¿Cómo ubicamos esta zona, este espacio, este personal para saber que efectivamente una clínica o un hospital da este tipo de cuidados? Mira, antes que esto es importante que recalquemos dónde vamos a dar los cuidados paliativos. Una parte que tú dices es hospitalaria, pero otra parte puede ser en casa. Los cuidados paliativos se pueden dar en casa también. Y nosotros más adelante vamos a platicar qué importante es el papel de la enfermera para que se puedan dar los cuidados paliativos en casa. Cuando yo llego a una institución, normalmente llego con la idea de que me voy a curar. Yo voy, llevo una enfermedad, me van a curar. De pronto ya no hay manera de curar y entonces nuestro papel es que cuando ya no hay manera de curar, entonces nosotros les digamos, te vamos a cuidar. Y esa es la parte de los cuidados paliativos. No soltarlos, al contrario, agarrarlos. ¿Dónde voy a ubicarlos, los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos, nuestra institución en el Hospital Infantil de México no tenemos un área física como tal. Somos un equipo de cuidados paliativos que comentaba yo al principio del programa y nosotros trabajamos con los niños donde estén hospitalizados. A donde esté hospitalizado, donde el médico ha escrito, nos dice, tengo este paciente que ya no tiene posibilidades de cura, necesito que se vaya a cuidados paliativos, ya platicamos con el papá, porque es el médico tratante quien da la noticia de que ya no hay curación para la enfermedad que está viviendo el niño. Y entonces nosotros nos conducimos al lugar donde está el niño, platicamos con la mamá, platicamos con el niño, realizamos una entrevista para detectar necesidades que pueda tener tanto la mamá como el niño y entonces a partir de ahí trabajar. Trabajar en ese lugar donde está hospitalizado en ese momento y trabajar también la parte de la enseñanza cuando ya se va a ir a casa el niño. Exacto, pues es en gran medida eso, una atención personalizada, donde quiera que se requiera, pues mucho que hacer para mejorar la calidad de vida, así que los invito a ver la siguiente cápsula que nos habla más sobre este tema. Justamente uno de los objetivos principales de los cuidados paliativos es mejorar o mantener hasta el nivel máximo posible la calidad de vida. Y la calidad de vida, bueno, es un término muy general, un poco subjetivo o muy subjetivo más bien, en donde cada persona puede definir su nivel de bienestar. Pero sobre todo también en un abordaje integral dándole atención también al paciente y a la familia como la misma unidad de cuidado. Y la calidad de vida en cuanto a otros aspectos como aspectos sociales, emocionales e inclusive espirituales. Es muy importante en ese sentido que el equipo de salud, el equipo de profesionales que acompaña a un enfermo y a su familia puedan justamente identificar cuáles serían esos niveles de calidad. Entonces, creemos que el acto más amoroso que una familia puede hacer es dejar ir con amor a su ser querido para que pueda morir en paz y con dignidad, de manera muy respetuosa de sus decisiones. Por eso, enfatizo, hay que atender al paciente y a la familia como una misma unidad de cuidado. Pues cuando hablamos de cuidados paliativos es importantísima la labor que desempeña el personal profesional, pero también los que acompañan, los que están ahí al pendiente. Y obviamente la actitud de los pacientes es importantísimo, pero ella depende también de la atención y el cuidado que reciban, la orientación, porque no estamos preparados para lo que seguramente no queremos escuchar. Y hablábamos, y ustedes tienen toda la experiencia en este sentido, de los profesionales, de la participación de enfermería. ¿Qué hacer? Porque obviamente la parte humana, la parte emocional, la parte psicológica es importante. ¿Qué entendemos y cuál es ese campo de trabajo de los profesionales? Lorena. Mira, primero hay que entender que los cuidados paliativos no lo da una persona. O sea, los cuidados paliativos los da un equipo. Trabajo en equipo. Es trabajo en equipo. Un médico no puede dar solo cuidados paliativos, una enfermera no puede dar cuidados paliativos solo. ¿Quién es el equipo ideal? El equipo ideal. El médico tratante, el médico algólogo, la enfermera, psicología, trabajo social, un líder espiritual, recordemos que tenemos que trabajar el espíritu, el alma, un nutriólogo y un tanatólogo, ¿no? Puede ser, ellos pueden integrar parte del equipo de cuidados paliativos. Y dentro de ellos está la enfermera, que afortunadamente las enfermeras tenemos la oportunidad de pasar más tiempo con los pacientes, de conocerlos mucho más a veces que toda la parte del equipo. Y entonces, en este sentido, el conocerlos nos permite a nosotros aplicar el proceso de atención de enfermería al paciente en cuidados paliativos. ¿Cómo lo hacemos? Pues valorando, ¿no? Vamos a valorar a ese paciente que va a tener necesidades, porque bien decía la maestra Betty, no valoramos enfermedades ni enfermos, o sea, valoramos un paciente que está padeciendo una enfermedad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se personaliza la atención, la valoración y el cuidado que se le va a dar a este paciente. Entonces, usted decía, vamos a valorar, vamos a detectar necesidades y con base en ello vamos a establecer objetivos que nos permitan ofrecer intervenciones de acuerdo a lo que nosotros vimos que requería nuestro paciente, ¿no? Y lo vamos a hacer tanto a personas que están sufriendo la enfermedad, en este caso pacientes oncológicos o no oncológicos. Exacto, eso también es importante, aclaralo, no solamente, en este caso estamos hablando de enfermedades oncológicas, pero los cuidados paliativos se utilizan en cualquier tipo de enfermedad que no tiene curso. Exactamente, y además también lo vamos a hacer con niños desde recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos, adultos mayores, o sea, es una gama impresionante los cuidados que vamos a ofrecer y los vamos a ofrecer desde el punto de vista asistencial, es decir, qué es lo que necesita y qué es lo que va a recibir el paciente, lo vamos a hacer desde el punto de vista de educación, ¿no? Porque yo ya detecté qué necesita. También te decía, vamos a los lugares donde están los niños, vemos qué necesitan y qué tiene que aprender la mamá. Entonces, es educar al niño, es educar al adulto, es educar al cuidador, incluso a nuestros mismos compañeros relacionados con la atención de la salud o los mismos colegas también los educamos en esta parte de los cuidados paliativos. Tener como un plan de trabajo conjunto que estén enfocados hacia el mismo objetivo. Es un plan de cuidados integral, ¿no? Y también tenemos que gestionar los recursos, ¿no? Tanto recursos materiales, que es lo que va a necesitar este paciente que requiere de cuidados paliativos materiales, pero también recursos humanos. Y no solamente hablamos del personal de la salud, sino de la familia, de la comunidad, de los recursos con los que cuenta la mamá, las redes de apoyos que necesita, los centros de apoyo para poder vivir este proceso de etapa terminal de su niño. Y los otros son la investigación, ¿no? La investigación que nos permita encontrar y llenar vacíos en la parte de los cuidados paliativos, pero que además se difunda, ¿no? Que se investigue y se difunda para que otros profesionales de la salud en esta parte de la enfermería basada en la evidencia tengan los recursos necesarios para poder brindar cuidados paliativos aquí o en el último lugar escondido del país, ¿no? O del mundo. Tenemos muy poquito tiempo para terminar este bloque, pero me llama mucho la atención esto. Hablas de educación, de formación. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita saber un profesional de enfermería para estar ofreciendo estos servicios? La formación, en este caso enfermería ya en México, se brinda a nivel de licenciatura. Y durante toda la formación nos enseñan que hay que valorar a la persona y verla en sus esferas física, emocional y espiritual y social. Entonces, nosotros tenemos ya ciertos estos referentes. Tenemos un método que es el proceso de atención de enfermería, que es el que nos permite valorar, identificar necesidades, establecer objetivos para planear intervenciones y poder evaluar. Esto nosotros lo incorporamos, que es una analogía del método científico. Un proceso natural debe ser. Y es una analogía, utilizamos el método científico, pero aplicado en este caso. Nuestra metodología es el proceso de atención de enfermería. Y este proceso se sustenta en teorías. Entonces, hay teorías que nos permiten, ¿verdad?, enfocar y ver a la persona en su contexto. Nosotros tenemos un paradigma que nos permite identificar quién es la persona, cuál es el entorno, cómo se visualiza enfermería y cómo se visualiza la salud. Con ese bagaje de conocimientos, enfermería tenemos las bases. No es suficiente, porque entonces tendremos que, ya lo vamos a ver en los retos, qué requiere la enfermera, pero ya tenemos ahí una base muy importante. Dice Lorena, y lo dice muy bien, nosotros desarrollamos con todo este bagaje de conocimientos en nuestra formación, actividades de atención directa, intervenciones clínicas o asistenciales, que se denomina educativas para la persona y para el familiar y o cuidadores, administrativas o de gestión, para gestionar los recursos, y luego de investigación. Estas son nuestras funciones básicas que tiene enfermería y se aplican en un primer nivel de atención, que es ya sea un segundo y un tercer nivel de atención. Menos complejidad, mayor complejidad. Esto es lo que nos da a nosotros nuestros referentes para poder intervenir. La enfermera diagnostica, diagnostica desde la perspectiva de enfermería y desde nuestras teorías. La enfermera establece objetivos y desarrolla intervenciones, y evalúa, y vuelve a valorar. Entonces, es un ciclo. Exactamente, un ciclo complejo, complicado. Vamos a regresar a hablar justamente de los retos más adelante y también de las peculiaridades, particularidades de estos grupos, tanto en el sector infantil como entre los adultos. Pero los invito a hacer, es momento de hacer una pausa. Al regresar, seguiremos hablando sobre enfermería oncológica en este cuarto programa de la serie, titulado Cuidados Paliativos y Enfermería. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde que ponemos a su disposición distintas líneas de contacto. Están números telefónicos, nuestras redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus dudas y hagamos juntos este programa. Volvemos después de la pausa aquí a Mirador Universitario. ¡Suscríbete al canal! Qué gusto que sigan con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando sobre enfermería oncológica y en particular de los cuidados paliativos y enfermería. ¿Qué son? ¿Qué significa? ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? Y hablábamos en los bloques anteriores de algunos de los objetivos básicos de los cuidados paliativos, aunque no haya una área específica, pero sí un personal dedicado a ofrecer estos servicios. Y uno de los objetivos es aprender a ver la muerte de manera natural. Una cosa nada sencilla. Y hablaremos en este bloque en particular de los niños. ¿Qué sucede con los niños, Lorena, en este sentido y en términos generales con los cuidados paliativos? Mira, eso es algo muy complejo. O sea, nosotros los adultos no estamos preparados para ver morir a un niño. O sea, platicábamos, no estamos preparados ni siquiera para vivir nuestra propia muerte como adultos o la muerte de los adultos que nos rodean. Mucho menos lo estamos preparados para ver los niños. Pero afortunadamente los niños ven la muerte de manera diferente. Afortunadamente. 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 O sea, ¿cómo? Afortunadamente. Mira, nosotros aprendimos que tienes que darle vida a los años, no años a la vida, cuando ya no lo puedes hacer. Y entonces, cuando nosotros estamos preocupados los adultos, ¿por qué va a pasar con las cosas que dejamos? ¿Por qué va a pasar con las cosas materiales? ¿Por qué va a pasar, no sé, con los hijos, con el esposo, con la familia? Los niños no viven esta parte, ellos están preocupados por otras situaciones, ¿no? Y de la experiencia que yo tengo de vivir y trabajar con esta parte de los niños, su proceso de muerte, los niños a veces están, ellos ya saben que van a morir, ¿eh? Saben que van a morir. ¡Qué fuerte! Y te preguntan. Solo que lo asimilan de manera distinta. Lo ven de manera diferente. Y te preguntan, de pronto, oye, ¿me voy a morir? Y nosotros así como de, caray. ¡Qué contesto! ¡Qué contesto! Y entonces aprendimos a preguntar, ¿por qué lo dices? Lo que debemos hacer con los niños en términos geniales, cuando te preguntan algo que no viene al caso. ¿Por qué lo dices? O sea, la respuesta de todos nos vamos a morir, ellos ya lo saben, ¿no? Pero nosotros aprendimos a preguntar, ¿por qué lo dices? Y entonces te dicen, es que estoy preocupado porque no sé qué va a pasar con mi mamá, va a sufrir mucho, estoy preocupado porque no sé qué va a pasar con mis cosas, yo quiero dejarles a mis amiguitos determinadas cosas. Y en este contexto te voy a platicar el caso de uno de nuestros pacientes, que osteosarcoma, metastásico, ya ha invadido el niño, y entonces nos dice, ya no hay más que hacer, vas a pasar a la parte de cuidados paliativos. Y entonces le explicamos que eran los cuidados paliativos, la psicóloga le dijo, ¿qué quieres hacer? Y entonces le dijo... ¿Cómo le explicas a un niño qué son los cuidados paliativos? Con sus palabras, con su ambiente, con esta inocencia, ¿cómo le dices qué es? Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de cuidar, ¿no? Más allá de curar. Y entonces esto mismo le decimos a los niños, ¿no? O sea, ya no podemos hacer más por curar esta enfermedad, pero podemos hacer mucho por cuidarte. Sabemos que este proceso te va a llevar a morir, ¿no? A la etapa de muerte, pero ¿qué quieres hacer tú en este sentido? Y te digo que es lo que platicábamos con Yair, y Yair dijo, yo quiero hacer mi testamento, ¿no? Y entonces dejó su prótesis, que le habían puesto, y le dijo a su mamá que ese era su regalo, porque él quería que su mamá tuviera algo de él cuando él ya no estuviera. Tenía un billete de 50 pesos y le dijo a su papá, este es para ti, para que pagues las deudas que adquiriste en mi enfermedad. El niño era fanático del Cruz Azul. Y le dejó a los hermanitos la almohadita, el balón, o sea, todos los recursos, todos los recuerdos valiosos que él tenía, se los dejó a su hermanito, se los dejó a sus hermanitos. Esto es los cuidados paliativos, Rosy. El permitirles a los niños que tengan la oportunidad de resolver todos sus pendientes, de planear los funerales, ¿eh? O sea, yo puedo platicarte todas las experiencias que tenemos en los niños que han planeado sus funerales. ¿Qué es lo que quieren llevar? Si quieren banda, o sea, es una experiencia, la verdad, maravillosa lo que puedes hacer por ellos. O sea, no debemos ver esto como un fracaso. Y es lo que pasa con los niños, que a veces les cuesta tanto trabajo que los médicos digan, ya no puedo curarlo porque, te decía, no estamos preparados. ¿Qué nos dicen incluso en la escuela? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Y lo seguimos creyendo. Y en el no estar preparados para ver morir a un niño, en este sentido es que se hace complicado que los envían a cuidados paliativos y entonces a veces los envían demasiado tarde, ¿no? Los envían demasiado tarde. ¿Qué hace diferente los cuidados paliativos de los niños y de los adultos? Primero, las enfermedades. Que acompañan. Sí, hay muchísimas enfermedades, muchísimas enfermedades. Una enfermedad que te puede amenazar la vida, como el cáncer, una enfermedad que es incurable, pero que el paciente puede vivir por mucho tiempo, como es un VIH, una enfermedad que no es progresiva, pero que tampoco se va a curar y que no va a sufrir deterioro del paciente, por ejemplo, una parálisis cerebral, o una enfermedad que lo va a deteriorar toda la vida, que lo va a ir deteriorando hasta que muera, por ejemplo, las enfermedades de neurodesarrollo neuromusculares, que también pueden ser en este caso, o los cánceres metastásicos, que le va a llevar a la muerte de manera inminente. Pero además de todo eso, esta variedad de enfermedades, se hace complicado el proceso de que no tenemos fármacos adecuados para los niños, porque además los protocolos se hacen en niños, en adultos no se hacen en niños, y entonces no hay fármacos dirigidos a los niños, eso hace que esta parte sea complicado. En el otro sentido es que los niños no son independientes, dependen de sus padres, quienes son los que toman las decisiones, y a veces cuando los niños ya no quieren más tratamiento, y que además se les está diciendo que ya no hay más que hacer, los papás dicen, hágale todo lo que le tenga que hacer, y son quienes toman las decisiones, porque decíamos, no estamos preparados, o sea, ver morir un niño puede ser muy trágico, y además... Es antinatural. Antinatural, se dice. Y además, este proceso, de ver morir a un niño, cuando el niño muere, el duelo se puede complicar. Sí, claro. No es tan fácil, ¿no? Decían unos de los maestros cuando yo estudié tanatología, la muerte de un hijo es el duelo más complicado que puede haber. Efectivamente, ¿no? Es uno de los más complicados. Pero además de esto, los papás son los responsables del niño, pero cambia la vida, o sea, el niño ya no puede ir al colegio, el papá ya no puede ir a trabajar, las actividades sociales se suspenden. Todo se modifica. Todo se modifica. Pero esto se puede lograr si tenemos unos buenos cuidados paliativos. Exactamente. Donde deben participar todos los actores que están involucrados. Exactamente. Para entonces decir, pruebas operadas, aunque el objetivo, digamos, no sea el positivo, el ideal, el que esperas de entrada cuando llegas a un hospital que estás esperando curarte, hay un objetivo claro que debe llevarse a buen término. Entonces, se hace todo lo posible para que todo funcione muy bien. Las invito a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente sobre cuidados paliativos en niños. Y también antes, lo invito a que se ponga en contacto con nosotros. Ponemos a su disposición distintas líneas de contacto, números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios y también nos cuente algunas experiencias. Ya escuchamos algunas antes. Tenemos mucho que aprender y qué hacer con esto de enfermedades oncológicas y cuidados paliativos. Volvemos después de esta cápsula. Bueno, la OMS nos menciona que los cuidados paliativos en el niño están enfocados al manejo del cuidado del niño en cuanto a la mente, al espíritu del niño. Y también es un soporte para los familiares. ¿Qué diferencia del adulto? Yo creo que el paciente pediátrico es un poquito más espiritual. Entonces, creo que también hay que enfocarnos en esa parte del paciente pediátrico. El paciente adulto es un poco más religioso. Es muy importante hablar con la verdad con los familiares. Creo que el familiar, el papá, el cuidado primario, que muchas veces es el papá, pero a veces puede ser otro, el abuelito, la tía, el hablarles con la verdad creo que les disminuye mucha carga emocional. El hablarles con la verdad, saber cuál es la evolución que va a tener su paciente, cuál es el pronóstico de esta enfermedad, ayuda mucho a ellos a tomar una buena decisión en cuanto al cuidado de su paciente. Los fortalecemos porque también les damos herramientas para que sepan que no se terminó el tratamiento de su familiar, de su niño. Sabemos que podemos darles una calidad de vida adecuada en el hogar si es que ellos así lo desean o dárseles en el hospital también es muy válido. Donde ellos se sientan seguros, donde se sientan confortables y donde sientan que van a poderle darle mejor atención posible a su niño. Son pacientes que aunque uno no les diga la gravedad de su enfermedad, ellos lo saben, ellos lo sienten por lo que escuchan, por lo que ven y por cómo se sienten. Entonces, a pesar de eso, el paciente pediátrico es muy cooperador, es muy lindo. Si tú le hablas con la verdad, si tú te ganas su confianza, si hay empatía entre el personal de salud con el paciente pediátrico, creo que es una buena combinación y podemos fomentar un buen tratamiento. Muchas veces creemos que el niño no tiene dolor o no siente, pero la verdad es que los tratamientos, los mismos procedimientos que se le tienen que realizar para su cuidado, pues son dolorosos. Entonces, es muy importante también dentro de los cuidados paliativos el manejo al dolor. No digo que solo el dolor sea exclusivo de atención, hay muchos síntomas y síntomas extras que presentan, pero creo que el dolor es una parte importante porque el mayor porcentaje de ellos lo presenta. Creo que algo muy importante de los cuidados paliativos es eso, que incluyen a los niños y podemos darle esa herramienta de decisión. Tenga la edad que tenga, creo que su decisión es muy respetable en cuanto al tratamiento, en cuanto a dónde quieren recibir esos cuidados paliativos o dónde quieren recibir ese desenlace que sobreviene, la muerte, la agonía. Si ellos deciden que sea en casa, pues es respetable y creo que es algo, una parte muy buena de los cuidados paliativos que incluyan a los niños y que se respete su decisión. Qué gusto que continúe con nosotros. Estamos hablando de enfermedades oncológicas, de cuidados paliativos y aunque es una misma enfermedad, es un mismo personal académico, son quizá los mismos que acompañan a los pacientes. Hay diferencias entre los niños y los adultos. Tú tienes toda la experiencia con adultos. Platícanos. Gracias. Y en relación al adulto, podemos encontrar el adulto joven, el adulto maduro o el anciano. Entonces, sí es muy importante y aquí algo que no habíamos enfatizado es que el acompañamiento se hace en la persona en cuidado paliativo desde que se establece el diagnóstico. O sea, cuando se dice usted tiene esta enfermedad, ya hay un proceso de pérdida, de duelo y después viene todo el proceso de acompañamiento y de cuidado durante la evolución de la enfermedad y hay un punto muy importante que es el punto de quiebre, la agonía y la muerte y se dice que el cuidado paliativo ideal debe de ir desde el momento en que se establece el diagnóstico cuando se proporcionan los cuidados en la evolución de la enfermedad, la parte de la agonía y la muerte e incluso un año después que la persona falleció. ¿Por qué un año? Porque pasa su cumpleaños, el día de las madres o del papá, la navidad, el fin de año y hasta que se cumple ese año. Entonces, veamos... Ya lo viviste, ¿qué te parece? Entonces, no se cierra ahí, es un proceso que hay que seguir sanando y apoyando, pero este es muy importante. ¿Qué pasa con el adulto? Con el aumento de la esperanza de vida, es decir, cada vez vivimos más, con el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, también el perfil epidemiológico se ha ido modificando y hoy vemos adultos jóvenes con ya enfermedades de este tipo o crónico-degenerativas con diabetes, con hipertensión o nefropatías y efectivamente lo que estamos viendo en estos tiempos y lo vamos a ver más en las próximas décadas es vivir adultos con enfermedades crónico-degenerativas y también las de tipo infeccioso. ¿Qué va a pasar con el adulto? Va a venir con una serie de complicaciones y va a entrar a un cuidado paliativo. Para el adulto que se diagnostica con una enfermedad que amenaza la vida es muy confrontativo y aquí hablaríamos de cómo fue su niñez, de cómo fue su adolescencia, cómo fue su etapa adulta y cómo está, si es que es un adulto mayor, fue plena, fue de pérdidas, tiene duelos no elaborados, para llegar a una enfermedad y esa enfermedad la puede vivir desde el castigo, desde el enojo, desde la rabia o bien puede ser un momento crucial para que encuentre el sentido de todo aquello y pueda perdonar, pueda soltar y pueda encontrar. En este sentido también es muy importante decir que el cuidado del adulto, volvemos al igual que con el niño, se valora a la persona con esa enfermedad y se planean necesidades, se planean intervenciones, básicamente, repetimos, control del dolor, no debe vivir con dolor y menos morir con dolor, la nutrición es vital, entonces la persona puede ser que, igual que el dolor, se puede mitigar con medicamentos vía oral, intravenosos, intradérmicos, por ejemplo, en la nutrición puede ser que la persona tome alimento vía oral en la medida de sus posibilidades o a través de una sonda o a través de la vena. El cuidado de la piel es importante, la prevención es vital, prevenir lesiones de la piel, si ya tiene lesiones en mucosas o en la piel, habrá que establecer medidas específicas. Algo muy importante aquí es también el sistema digestivo, el estreñimiento o la diarrea que pudiera tener y otros síntomas que le llaman incluso síntomas penosos como son el hipo o las flatulencias, o sea, hay personas que están en un hipo permanente porque ya hay una metástasis, hay una lesión y entonces se estimula. Entonces, todo eso a poderle enseñar a la persona que está enferma y al cuidador, al familiar. Ahora, aquí hay una serie de intervenciones que van a ser dentro del hospital, pero idealmente la persona debe estar en su casa con su familia y entonces aquí entra el aspecto educativo, cómo movilizarlo, cómo comprarle un colchón de presión alterna que disminuya o que evite las úlceras por presión, cómo ayudar a enseñar a ponerle, a administrarle su alimentación por la sonda y demás. ¿Qué pasa cuando tienen insomnio? Es tremendo, exactamente. Entonces, todos esos cuidados físicos los están manifestando, los emocionales, sobre todo con el adulto mayor, dicen los colegas de la clínica Mayo, el tsunami blanco, el tsunami blanco son todas esas enfermedades de tipo mental en personas adultas mayores, por eso dicen tsunami blanco y quiere decir que aunque te digan ahí viene, nunca vas a estar totalmente preparado y hoy podemos encontrar al adulto mayor con un deterioro cognitivo, con demencia senil, con Alzheimer o con depresión y con un cuidado paliativo va a ser más complejo. En esta etapa también es muy importante trabajar con los valores, las creencias de las personas. La dignidad es un factor que es determinante. entonces la espiritualidad, el apoyo emocional son determinantes. Aquí es donde tendríamos la oportunidad de trabajar esta parte de resarcir rencores y demás en la medida de lo posible con sus familiares, con los hijos y ya para concluir esta parte es muy importante también poder trabajar esta parte. Va a morir. ¿Dónde quiere morir? ¿En su casa o en el hospital? ¿Es momento de hacer el testamento? Hay que asesorarles, firmar una voluntad anticipada, no quiero que me hagan medidas extremas y que se produzca aquí un enseñamiento terapéutico. es el momento. Los rituales, ceremonias, quiero que me velen en mi casa en una sala, en una agencia funeraria, quiero que me cremen, que me sepulten, ese es el momento. Y los profesionales tienen que ver en ese acompañamiento también, aunque no lo parezca. Por supuesto, tenemos que asesorar porque la persona, incluso si podemos decir esta persona ya está en la fase terminal, es el momento de hacerlo, no cuando esté agónico y ya no pueda hacerlo. Y algo importante, respetar su autonomía, su capacidad de decisión. Y aquí algo muy importante, claro que pueden morir, claro que la tanatología nos enseña a un buen morir. Yo concluiré esta parte diciendo, en alguna ocasión decía el esposo de una señora, doña Laura, dice, yo sabía que mi esposa iba a morir, lo sabía, me duele. Y decía, lo que agradezco es que haya sido en su guardia. Y realmente, eso es un compromiso. Quiero decirles, nos agota, nos agota porque tenemos que estar preparados. Pero ¿saben qué? Las enfermeras también lloramos, también sentimos y qué bueno. Y también nos da gusto cuando el paciente dice, quiero un té, se me antoja un té de manzanilla. A las dos de la mañana, pues va la enfermera por las dos de la mañana. Operación hormiga, un té de manzanilla aquí. Y es tan gratificante decir, aquí está su té. Pues tiene que ver con... Y a la siguiente guardia, ya no está la persona. Pues tiene que ver claro con este cuidado y esta conciencia y este espíritu humano que no puede quedar fuera cuando estás hablando de atención, del trato, del cuidado a una persona que es igual que tú y que siente y que piensa y que puede parecer. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender con esta parte y con estos cuidados. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla más sobre los cuidados hacia los adultos. Es importante destacar que cuidados paliativos aborda los síntomas en los pacientes adultos. En ellos, observamos al paciente con alguna molestia. ¿Qué tenemos que hacer? Que no tenga dolor, que no haya constipación, que no haya malestar en relación al cansancio físico. ¿Qué tenemos que hacer en cuidados paliativos? Hacer valer siempre la autonomía del paciente, darle a conocer su diagnóstico para que tome la mejor decisión si continúa o no con el tratamiento o bien aplicar también los principios de cuidados paliativos. ¿Cuáles son estos? No adelantar ni retrasar la muerte, sí hacer valer la voluntad de la persona, confiar en el manejo adecuado de síntomas como ya lo comentábamos y favorecer la calidad de vida. Es importante ya estar de cerca conteniendo a esta familia, acompañándola en el proceso, pero también capacitándola cuando el paciente se va a ir a casa. ¿Qué vamos a enseñarle en esta capacitación? Al llevar a cabo un cuidado básico como es la higiene personal del paciente, así como el aseo bucal, les enseñamos a llevar una bitácora de signos vitales o diario de síntomas para favorecer la adherencia terapéutica. Asimismo, también es importante que el paciente y la familia comprendan el diagnóstico y mal pronóstico para que se haga valer la voluntad anticipada de la persona y el paciente decida hasta qué momento va a llevarse a cabo los tratamientos o bien hacer valer su voluntad si decide inclusive en algunos casos procurar órganos. Eso también se cuida mucho en los pacientes adultos, que la autonomía la notifiquen a la familia y que esta familia respete las decisiones que el paciente está tomando. Pues sin lugar a dudas se ha avanzado muchísimo en este tratamiento de enfermedades oncológicas, tanto en la parte médica, en la parte de tecnología, en la parte de los profesionales de la salud, en la orientación que se hace a los cuidadores que están junto a los pacientes y bueno, también hay muchísimos retos, de esto vamos a hablar enseguida, recuerde que puede seguir poniéndose en contacto con nosotros, para ello ponemos a su disposición distintas lentes de comunicación que han aparecido a lo largo del programa ahí en su pantalla. Betty, ¿cuáles son los retos a corto plazo para los cuidados paliativos en enfermería? Bien, tendríamos uno vital que es la inclusión de estos temas de cuidados paliativos en la formación de pregrave, estamos hablando de alumnos de licenciatura, desde luego de enfermería, trabajo social, medicina y nutrición, por ejemplo, nutriología, por otro lado en posgrado, en posgrado, a nivel de especialidad, en las especialidades de enfermería deberá de formar parte de los planes de estudio y por supuesto en la maestría, ahí hablamos de práctica de enfermería o de enfermería basada en evidencia, entonces, por un lado es la inclusión, por otro lado es también el desarrollar evidencias científicas, investigar, investigar, para ello, bueno, retomamos las políticas a nivel internacional, a nivel nacional y crear las mejores evidencias de práctica y compartir, exactamente, algo muy importante, también la capacitación del personal que ya está formado, de los que están en el ámbito ya de un primero, de un segundo y de un tercer nivel de atención, entonces, tenemos dos grandes retos en la formación y ya en el ejercicio práctico de la profesión, en ese sentido también habremos de ser suficientemente creativas, líderes y gestoras también para vincularnos con la empresa, ¿por qué? porque habremos de requerir de apoyos para generar investigación, para desarrollar dispositivos que faciliten el cuidado, porque de alguna manera son ustedes las intermediarias que están en contacto directo con los pacientes y saben qué necesita y saben a quién pedírselos. Exacto, exacto, imagínense ir por la vida y decir, hoy tengo una persona que le diagnosticaron cáncer y no sé qué necesita, de nada, ¿quieres alguien que te asesore? el experto en heridas, el experto en no bueno. Pues una gran responsabilidad pero seguramente lo están haciendo muy bien. Lorena, se nos termina el tiempo, a manera de conclusión, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que el no poder curar a un paciente no lo tenemos que ver como un fracaso, que existe algo que se llama cuidados paliativos, que nos va a ayudar a cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu, que tenemos que controlar los síntomas para que el paciente la pase lo mejor posible y sobre todo el dolor. Nadie, como lo dijo la maestra Betty, puede morir con dolor, nadie. Ya tenemos los recursos necesarios, incluyendo a los niños, para que no mueran con dolor. Muchas gracias. ¿Cómo hacerlo, Lorena? En tres palabras. Sí, en realidad, algo que también debemos de incorporar las tecnologías. Imagínate tú, ahorita una aplicación que diga, ¿sabes cómo cuidar a tu familiar? ¿Sabes esto? Desarrollar blogs, desarrollar portales que nos permitan también acceder a esto y algo muy importante, que sí debemos de sensibilizar a la población, debemos de ser solidarios con quien lo está viendo, no vivirlo desde un enfoque lastimero ni con dolor. Esos son nuestros grandes maestros y esos son los que verdaderamente nos hacen fuertes. Ser enfermera y ser de la UNAM es de ser de piel dorada y sangre azul. La experiencia. Es tener un privilegio. La experiencia de la vida cotidiana. Pero también es un gran compromiso. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, por estas opiniones, porque es importante, todos podemos contribuir con nuestro granito de arena para lograr una mejor calidad de vida en quien lo necesite, porque todos tenemos una vida. Pues muchísimas gracias Lorena Bárcenas Bobadilla y Maestra Beatriz Carmona Mejía por haber estado aquí con nosotros en Mirador Universitario y nosotros lo vemos aquí en la próxima emisión que es el último programa de la serie Enfermería Oncológica. Adiós. Enfermería Oncológica. 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 Enfermería Oncológica.